La periodista Patti Chapoy ha dejado instrucciones específicas a su equipo de trabajo y a la producción de su programa Ventaneando sobre cómo anunciar su muerte en caso de que ocurra. Chapoy quiere que la noticia se dé primero en su programa y no quiere que se cancele la emisión en caso de que su deceso la alcance en un programa en vivo. La periodista también reconoció que, por naturaleza, todos tenemos un grado de morbo y que le parecen divertidos los memes y stickers que se han creado sobre su imagen.